Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más en mi canal aquí. Ya pido de antemano que si podáis suscribiros, me ayudaría muchísimo a motivarme a seguir creando contenido, ¿vale? Dejáis ahí el like para ayudarme, aunque es muy poquita gente que me acompaña, pero bueno, para mí ya es mucho, ¿vale? Es un gran logro, ya que justo hace un año atrás, en 2020, ¿no? En el confinamiento del año pasado tenía apenas 15 suscriptores, así que ya somos casi 500. A ver si antes de diciembre llegamos a mil y así me animo a seguir grabando. Bueno, vamos al caso, vamos al tema. Hoy hablaremos de problemas de post-ciclo, ¿vale? Post-ciclo, cuando hacemos un ciclo tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas partes de nuestro cuerpo pueden dejar de funcionar, entre comillas, ¿no? Puede, pues, básicamente tener muchos cambios fisiológicos, ¿vale? A niveles internos también. Entonces, bien, primeramente aquí, ¿no? Lo que suele suceder en un post-ciclo y es inevitable, ¿vale? Diga lo que digan. Si la persona está haciendo un ciclo de esteroides por durante, por ejemplo, dos, tres, cuatro meses que sea, ¿no? Y deja de utilizar, lo más común es que pierdas sí las gananzas que has ganado en el ciclo, ¿vale? Entonces, lo primero que he puesto aquí, el problema, entre comillas, post-ciclo, es la pérdida de ganancias, ¿no? La pérdida es inevitable, ¿vale, chicos, chicas? Entonces, pues eso, ¿no? Si de, aunque estés ahí un año seguido ciclando, utilizando hormonas de manera continua, en cuanto a que lo dejéis un, dos meses, vais a perder las ganancias y eso es inevitable. Dos, la manera de la parte psicológica, ¿vale? Para mí eso es uno de los más importantes. Tenemos que, en nuestro deporte, en culturismo, lo más importante es tener una plena psicología. Es decir, tener, saber aceptar los cambios, que cuando estás on fire, con bastante dosis, bastante cantidades, estás bien. Es como un cuerpo alquilado, como lo llamo yo, ¿no? Mientras estás ahí on fire, bien. Una vez que lo dejes, pues lo has cagado, ¿vale? Entonces, ahí tienen un buen factor psicológico para saber aceptar cuando el cuerpo está bien y estará utilizando y una vez que pare de utilizar, pues que es normal que pierdas las ganancias y te verás un poquito más flojo, ¿vale? Bueno, aquí puede haber una queda de la líbido, ¿vale? Eso, aunque tengo que decir que líbido, o sea, perdón, tener testosterona alta no significa que tendrás la líbido alta, ¿vale? Son cosas distintas. He visto casos de personas que tienen la testosterona alta, utilizando ahí 750 miligramos de notar de esta semana y no tener líbido. Pero, ¿por qué no? Dicen los médicos que el 80, casi el 90% de los hombres que utilizan testosterona de manera esógena, pues no significa que tienen siempre la líbido muy alta. La líbido es por varios factores, ¿vale? Por ejemplo, el factor de cortisol muy alta, el cortisol de hormonal de estrés. Así que si te peleas con tu mujer, con tu novia, con tu pareja, o estás en el trabajo con algún amigo estresado por cualquier circunstancia, puede pasar de tener una mala líbido, ¿vale? Y esto es inevitable, chicos, chicas, ¿vale? Entonces, el factor psicológico es todo, ¿no? Nuestra mente, nuestra realidad, nuestro dar. Por eso, cuidarla bien, ¿vale? Entonces, por eso, la líbido, como dicen los médicos, el 90% casi de los hombres que tienen problemas de erección es líbido, es básicamente por factor psicológico, ¿vale? Es así. Así que digan lo que digan, es lo que hay, ¿no? Hay que cuidar mucho de nuestra mente, porque si no está bien, nada fluye. Bueno, otro factor muy importante también aquí es la... Depende de las dosis, ¿no? De cuánto tiempo has estado utilizando determinadas sustancias y de cuánto tiempo y de cuántas dosis has utilizado, ¿vale? Entonces, el problema viene mucho relacionado a la dosis y el tiempo de terapia de uso, ¿no? Aunque digan lo que digan también, pues, una sola aplicación de nandrodona o que sea de testosterona, que sea de trembolona, ya es capaz de inhibir el eje. Así que la nandrodona y también la testo tienen un poder absurdo, ¿vale? Para inhibir el eje con tan solo una aplicación. Así que cuidado, ¿vale? Por eso la mente es lo más importante, ¿no? Por eso gente que se hace un ciclo de cuatro semanitas, un mes o seis semanas, un mes y pico, se creen que se van a poner fuerte. Entonces, no merece la pena, ¿no? Ahora, a continuación, hablaré también y daré algunos consejos. Aunque este vídeo es totalmente informativo, ¿vale? No es ninguna prescripción ni nada, pero es bueno que lo sepáis. Entonces, bien, otro factor muy importante, no saber hacer la PCT, ¿vale? Entonces, es un gran problema del post-ciclo. No saber hacer la mierda del PCT, la post-cicloterapia. Mucha gente termina de hacer la última aplicación, por ejemplo, hoy y mañana ya está utilizando la mierda del HCG. Es totalmente equivocado, ¿vale? Chicos, chicas, hacer esa idea. O sea, tiene que dar un tiempo y esperar la vida media de la sustancia para salir del cuerpo para poder iniciar la PCT, ¿no? Como utilizar HCG y testosterona a la vez es como cagar y limpiar el culo a la vez. Así que no vale para nada, ¿vale? Hombre, otra cosa que si es un competidor a nivel olimpia, que a lo mejor los tíos estos están ahí a un fire todo el año con dosis altas, entonces sí que habría posibilidad de que hicieran a lo mejor una función de HCG mientras cicla para evitar la atrofia testicular. Pero sé que tú que me asistes no eres un mistero limpia, así que no te vale eso, ¿vale? Ya he recibido preguntas de gente, Hostia, Kelvin, merece la pena utilizar anabolizantes, ¿no? Testosterona, etcétera. Yo doy ejemplos siempre de un coche, ¿vale? Utilizar química en plan test o lo que sea, es como tú tener un coche y tunearlo, ¿no? O sea, utilizar química como andar de coche tuneado. Mientras estás utilizando, perfecto. El coche corre bastante, o sea, cuando estás utilizando, vas a entrenar mejor, vas a recuperarte mejor, vas a estar siempre on fire, ¿no? Fuerte, etcétera. Pero en contar que lo dejes, ahí vienen los problemas, ¿vale? La oscilación de todo, ¿no? Cambio de humor, etcétera. La líbido no te va bien y tal. Hay muchas cositas que hay que decirlo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Creen que hacer un ciclo de cuatro o ocho semanas es más saludable que a lo mejor utilizar poquita cosa en largo plazo, seis meses. Y es aquí que quiero enseñaros, ¿vale? Es más sano utilizar seis meses consecutivos, dosis bajas, ¿vale? De testo constante, tendrás menos problemas. Creo que si te entupes el culo de sustancias en dos meses o un mes, y haces las cosas mal, pues acabará como acabarás, ¿no? Jodido, deprimido, con la líbido fatal, el perfil lipídico mal, etcétera, 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 ¿vale? No quiero extenderme mucho en este vídeo. Pero es más saludable hacer algo a largo plazo con poquita cosa, constancia, lo que mucha gente no tiene y quiere resultados rápidos. Por eso se joden, ¿no? Es eso. El ser humano es desgraciado, ¿no? Quiere todo para ayer y las cosas no funcionan así. Es tiempo, ¿vale? Entonces, que queden claros. No saber hacer la PCT es un gran problema, ¿no? Yo calculo, básicamente, que, por ejemplo, ésteres de vida media larga, como, por ejemplo, cipionate, nantato, ¿no? Suponemos, vamos a poner éster vida media larga. Ésteres de vida media VML, voy a poner larga, ¿no? Estímase que hay que esperar unos 30 días después de la última aplicación para poder utilizar el HSG. Fíjate qué importante, qué curioso, ¿no? Tienes que esperar 30 días. Suponemos que haces un ciclo ahí de 3, 4 meses, ¿no? Y luego, hostia, quiero hacer una PCT, ¿no? Pues, vale, ¿no? Pues, te esperas ahí 30 días sin nada, 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 ¿vale? De hormonas. Y luego haces la PCT. Eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Ahora bien, si utilizas ahí sustancias de vida media corta, propionato, acetato, etc. Pues, entonces, sería una semana, ¿vale? Siete días, estimase aproximadamente, que tendría que esperar para iniciar la PCT. Yo lo digo, ciclos para hombre que no tenga testosterona no es ciclo. Es una puta basura y no vale para nada, ¿vale? En mi momento, en 2014, cuando empecé a tomar esteroides, hice un gran error, sí, de empezar a tomar dianabolio, instruo de manera oral, ¿no? Pero, claro, yo tenía mucho miedo de pincharme. Entonces, lo mejor era, pues, pastillas, ¿no? Ah, más fácil, tal, y perfecto, ¿vale? Tenemos que entender que todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces, no puedes obligar a nadie a empezar con algo que la persona tiene miedo en hacerlo. Entonces, cada uno hay que responder por sus actos de acuerdo con los colaterales que sufra. Gracias a Dios, a mí no me ha... Tuve mucha suerte de hacer un ciclo ahí de seis, siete semanas. Creo que duraron seis o cinco, no recuerdo. Fueron un poquito más de un mes. Y no me ha pasado nada, así que perfecto, ¿vale? Pero es un gran error hacer ciclos sin testosterona. De esto es verdad. Bueno, y un consejo muy importante que os doy es siempre hacer las analíticas antes de empezar a hacer cualquier tipo de uso de hormonas, ¿vale? Para saber cómo está tu nivel normal de testosterona, total de testosterona libre, o sea, las guanadotrofinas, ¿no? Etcétera, ¿vale? Estradiola, prolactina, el perfil hepídico, ¿no? HDL, LDL, en fin, ¿no? Hay que saber, hay que hacer antes de ciclar esas analíticas y no solo esas, como también muchos más, ¿vale? Para poder saber, tener la referencia de los niveles normales para después que usen, que hagan el ciclo, que usen sustancias, para saber, pues, saber los parámetros normales para poder, en caso de que la persona haga un PCT, pues, que sepa cuál número tiene que volver, entre comillas, a estar cerca, ¿no? Porque no podemos hacer nada a la loca, a la oscura, ¿no? Hacer por hacer, eso está muy mal. Entonces, bueno, así, resumiendo, tenemos que estar siempre conscientes que en el post-ciclo, muchas veces, es cuando hay relatos de personas que más tienen problemas de disfusión erétil, de problemas con acné, con no sé qué, con no sé cuánto, con líbido, etcétera. Entonces, un consejo que os doy, ¿no? Buscar a un médico, a un profesional que os pueda ayudar, ¿vale? Realmente, si tienes testosterona baja, puedes tener receta para comprarlo en farmacia, ¿vale? Entonces, al día de hoy creo que está más libremente, menos prohibido, digamos así, ¿no? Hablar sobre esos temas, pero es algo que tenemos que exponerlo, ¿no? Como hace 30 años, ¿no? Que no había ninguna información en internet, y eso sí que me preocupa, porque al final jugamos con nuestra propia salud, y eso es algo fundamental, ¿no? Una persona que no tiene salud, no tiene nada, porque es al final lo que nos mantiene vivo, ¿no? La salud, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿no? Estos son, a ver, uno de los principales problemas. No voy a poner todo aquí, porque si no me tiraría 30, 40 minutos, ¿no? ¿Vale? He pensado y creo que esos son los principales. Aunque, podemos también agregar, como por ejemplo, cuando dejamos, cuando hablamos de acnés, de queda de pelo, etcétera, muchas veces nos sale por la, por el aumento de la DHT, ¿no? Que es la dihidrotestosterona. Ahí cuando empieza a aumentar la DHT, y es cuando empieza a tener problemas. Que, de hecho, si ponéis ahí y pesquisáis Kelvin, ponéis DHT, o sea, cualquier tema que tengáis duda, podéis poner, pesquisar, y a lo mejor sale vídeo mío hablando del tema, ¿vale? Entonces, es eso, ¿no? Estos son los principales problemas que yo he elegido para hablar sobre, ¿vale? Y pienso que, por supuesto, puede haber muchos más, ¿vale? Estos son apenas uno de los pocos y de los principales que puede suceder, ¿no? De acuerdo. Entonces, espero que os hayan gustado del vídeo. Espero que os hayan gustado del vídeo. Y nada, ¿no? Un consejo que tengáis siempre un buen psicológico, y sabéis como que es un cuerpo alquilado, ¿vale? Mientras estéis utilizando, vaya a estar bien ahí, hostia, potente, con fuerza, tal. Una vez que lo quitáis, pues se va toda la mierda. Es inevitable, ¿vale? Por eso os dije antes que es mejor a veces hacer algo poquito a poco y largo plazo, ¿no? Antes que hacer algo muy corto y mucha tralla. Porque al final, los colaterales están ahí, ¿vale? Y en ningún momento estoy haciendo apologia y apoyando por el uso de sustancias, ¿vale? Solo pasando un vídeo informativo, ¿no? Siempre busquéis algún profesional del área para ayudaros y orientaros, ¿vale? Creo que eso es todo. He hablado todo. Y mi punto de vista, creo que el más jodido de todos es lo que hay aquí. Creo que, aunque no he hablado de genicomastia aquí, porque creo que esto va a un tema aparte, ¿vale? Hay que tener cuidado también con la genicomastia, ¿vale? Y en el post-ciclo también, aunque no he escrito aquí, bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí para finalizar. Ginecomastia, ¿vale? Aunque no he puesto aquí, hablaré básicamente sobre la genicomastia, ¿no? Que mucha gente hace la utilización de los SERMs, ¿no? Como el astrozol, eletrozol, eloxifeno, etcétera, de manera incorrecta, ¿no? Y hacen, o incluso de los inhibidores de aromataza, de manera incorrecta, como por ejemplo el tamoxifeno, ¿no? Utilizan ahí como si fuera, venga, como si fueran caramelos. Es un gran error también, ¿vale? Solo se utilizaría, por ejemplo, pues el tamoxifeno, ¿no? El tamox, que en este caso actuaría directamente en la enzima. Solo se utilizaría en caso de que la persona tuviese alguna sensibilidad, ¿no? Cuanto menos toméis medicamentos, mejor, ¿vale? Entonces, este es un tema importante también, en el cual ya tengo vídeos ahí sobre eso. Pesquiseis ahí que lo encontráis, ¿vale? Que hablo solo del tamoxifeno. Del anastrozol también tengo uno. Y podéis, en todo caso, no obligatoriamente, en todo el ciclo que hagáis, según la cantidad, no tenéis que tomar obligatoriamente el tamoxifeno, ¿vale? Y mucho menos del anastrozol, porque el anastrozol es mucho más potente, mucho más fuerte. Y el anastrozol sí que os puede traer serios problemas, como queda de líbido, estrés, en fin, ¿no? Muchas cosas así que os pueda generar un desconfort muy grande, ¿no? Como también, por ejemplo, depresión porque te sientes impotente, etc., ¿no? Eso lo digo por muchos casos que he visto y escuchado y por experiencias también, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? En el post-ciclo con el abuso de sustancias para prevenir o querer, mejor dicho, personas usan queriendo prevenir la ginecomastia, donde muchas veces tenemos que hacer el uso consciente en caso de sólo que sí hace falta, no utilizar sí porque sí por prevención, ¿me explico? Sólo si realmente hace falta, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.